Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque vuelven las esculturas de plastilina, así que antes de nada todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y hoy amigos quiero que lo hagáis con el hombro, si con el hombro hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like activado Y ahí tenéis el nuevo hombrero plus Así que a los que estéis suscritos con la campanita activada, like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos viendo esculturas de plastilina En este caso de escribidito de la TV Man y todas esas paranoias Así que otras cosas os gustaría que viéramos aquí, en el fantástico, maravilloso e increíble canal de León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo, arroba León Picarón Link en la descripción para no perderos ni una actualización Dicho todo esto amigos, ¿qué os parece si volvemos por todo lo alto con una increíble escultura? De Titán TV Man contra Speakerman Boss Va a ser increíble, va a ser una maravilla, no es de nuestro viejo amigo Roman Pero la disfrutaremos igual, así que vamos allá Así que amigos, ahí lo tenemos Titán TV Man, Speakerman Boss con efectos y... ¡Uh! Vaya transición, eh A ver Bueno, 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 empezamos Así es como se hace la escultura Primero pillamos como plastilina negra, obviamente Y esta base de alambre que todos recordaremos De nuestro viejo amigo Roman que las usaba muchísimo Vale, le está haciendo... ¿Qué le está haciendo? Me gustaría mucho saber qué carajo le está haciendo, la verdad Vamos a bajar un poquito el volumen de la música Para que no esté tan alto Vale, lo estaba partiendo para hacerlo un poco más articulado, por así decirlo Habrá que bajar mal la música, que esto está muy... ¡Uh! Vaya nivel de detalle en los zapatos Le está haciendo hasta cordoncillos Se los puede atra... Oye, oye, pero esto es otro nivel, esto es otro nivel amigos ¿Qué carajo? No, no, esto está llegando a niveles estratosféricos nunca antes vistos, eh ¿Cómo carajo ha hecho eso? O sea, me parece una barbaridad, eh Bueno, pues ya tenemos lo que es la base Bueno, puede ser Speakerman Boss también, eh Puede ser Titán o... Titán de mi mano, Speakerman Boss, eh Le pone el cinturón Temazo de fondo, por cierto Hay que decirlo todo Madre mía, le hace como las partes del cinturón Pero es que esto... Pero ¿por qué hay gente tan talentosa? Yo cuando intenté hacer leones picarones de plastilina Hice un desastre épico Las manos... Las manos, la verdad, es que le han quedado perfectas y divinas Sigo sin saber quién es, eh Es que puede ser Speakerman Boss Vale, va a ser Titán de mi mano por la gabardina Ya sabemos quién es Aunque al principio había salido en una tele, ¿no? Ya me han aplicado, soy tonto, no pasa nada Le hace bueno los botones Oye, pero ¿qué nivel? ¿Qué nivel es este, tío? Vale, le raja un poquito por ahí para darle un nivel de detalle espectacular Toda negra la ropa Me gusta mucho, me gusta bastante Corta ahí... ¿Qué corta? ¿Qué cortas? Amigo, amigo Kukun Este se llama Kokune, Kokun Clay ¡Uh, es el núcleo! Y le ha hecho una bolita de plastilina rosa y morada para dar el efecto de poder Me parece una locura Vale, le pone ahí el núcleo de su poder Que está bastante roto, la verdad Está bien mamadote Y, hombre, los pinchos de atrás Que ya son como ganchos, cuchillas Ya hemos visto que las usa para reventar a los esquibidis Que da gusto, la verdad Es que vaya pedazo de escultura Se la quiero comprar No sé cuánto pide, pero la quiero La super quiero Pero ahora, hombre, la pantallita Por supuesto Molaría que le pusiera algún detalle rojo Porque la frecuencia del titante de imán es roja, ¿no? Pero lo dudo mucho Lo veo complicado Bueno, espera Le pone los detalles de atrás de la tele ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! No, no, no Muy guapo, ¿eh? Increíble Esto es un nivel alto de trabajo, talento y todo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Cómo se lo clava en la cabeza Bravo, bravo ¡Bravísimo! Me estoy emocionando y todo Muy bueno, ¿eh? Buah, y claro, le pinta un poco con color metálico Para darle esos toques a las cuchillas Buah, espectacular, ¿eh? ¿Y esto qué es la pantalla? ¿Esto qué es? ¿El jetpack que tiene atrás o qué carajo es esto? ¿O los altavoces se le va a hacer de...? ¿Qué es esto? No estoy entendiendo ¿Qué pieza es esta? Es el jetpack de atrás, ¿verdad? ¿Le va a hacer el jetpack? Pero qué barbaridad de nivel de detalles Vosotros estáis viendo Bueno, claro, lo cocina ¡Ah! Lo mete al fuego Para que se endurezca Y se quede todo pegado Y le pone el jetpack Nah, me encanta, ¿eh? Citante de imán debe ser de mis personajes favoritos De lejos de todo escribir y toilet, ¿eh? Me flipa Y ahora, ¡hombre! Las cuchilletas de arriba no pueden faltar Que son, efectivamente, tienen detalles rosas Lo iba a decir justo ahora Y, por supuesto Eso metálico Vaya barbaridad, ¿eh? Se las va a poner ahí atrás Y es que quedan perfectas ¡Qué locura! Eh, voy a contactar a este tío Para intentar comprar esta escultura La necesito en mi vida Nah, es que es un nivel de... Es una locura El nivel de detalle ¿Cómo lo pinta? Bueno, bravo ¡Bravisimo! ¡Bravisimo! Está espectacular, ¿eh? Está increíble Y, ojo ahí Cómo ha hecho la transición Espera ¿Cómo? ¿Le va a hacer los altavoces también? Se los acopla Y, claro, imagino que se los podrás acoplar Y desacoplar O sea, lo está haciendo literalmente Como una figura articulada Esto es una locura, ¿eh? Esto es una completa perperina Vale, pone su estilo molinillo Que la verdad es que mola mucho Y ahí están los altavoces Ahí está Como si fuera molinillo Las hélices de los altavoces Que se le solapan en los hombros ¡Qué locura, eh! Es que está muy roto, ¿eh? Titan TV Man En su Prime Upgradeado Mejorado al máximo Es una locura, ¿eh? Y ahora cambiamos Como no A nuestro querido Speaker Man Boss A ver cómo lo hace Vale El alambre de metal No, este caso es dorado Me gusta más el dorado Que el plateado, la verdad Parte de la plastelina Para meterla bien Y hacer las articulaciones Que esto pinta espectacular Vale Las botitas Muy guapas Y muy buenas también Los brazos Está mamado ¿Habéis visto qué pecho de lobo que tiene? Yo tengo pecho para ser Speaker Man Yo creo que sí, chaval Vale Le solapa los brazos Le solapa las manos Le solapa todo Ahí está Las manos Que una se la abre Y la otra se la cierra a puño Ahí está Como el núcleo Del Speaker Man Boss Que ya sabéis que se tiñe Cuando tiene el parásito Ojalá lo recuperemos pronto Aunque ya creo que lo tenemos perdido Para siempre Pero bueno La esperanza nunca se pierde Veamos ahora Hombre, es que la cabeza es complicada Porque tiene como 5 altavoces En la cabeza El principal Y dos a cada lado Entonces a ver cómo se la hace Bueno, la hebilla de cinturón Qué locura, ¿eh? Es que este nivel de detalle Pero cómo hacen este nivel de detalle Yo me hubiera cargado la escultura 7 veces ya O sea Me parece espectacular Vale, lo calienta un poco Para que se endurezca Ahí está Y ahora va a hacer Altavoces de los lados Creo, ¿eh? Sí, vale, vale Está la cabeza principal Se la hace Muy bien hecha, la verdad Y altavoces de los lados Otra vez los quema un poco Pero falta uno más a cada lado ¿Verdad? Falta uno más a cada lado Y con el nivel de detalle Que está haciendo No creo que se le olvide En algo esta trama ¿Qué es esto? Qué placentero Cómo ha cortado esa plastilina, ¿eh? Es como Ay, no da ganas de ¿Qué está haciendo? Ah, le está haciendo el jetpack Qué guapo el jetpack Es que parece una mochila Militana Es un nivel Es un nivel espectacular, ¿eh? En mi vida podría hacer Una escultura así O sea Mejor la reaccionamos Y la compartimos juntitos Y ya está Porque esto es imposible Ahí está el jetpack Y lo he dicho Lo he dicho Faltaban dos altavoces Y los he acabado haciendo ¿Y cómo se los va a acoplar? Veamos Lo va a calentar primero al horno Claro, efectivamente Lo calienta un poquito Se endurece La mochila El jetpack Ahí va atrás Y los dos altavoces Que faltan Van un poco ahí en los hombros Efectivamente Perfecto No sé si le falta algún detalle Oh, el cañón Muy buena esa El detalle en el cañón Y no sé si le faltaría Algún detalle más Le pinta esos altavoces De negro Lo está clamando Lo está haciendo A la perfección El cañón ahí rojito En la punta Nada, nada Otro nivel Qué locura Cómo lo puede hacer Tan bien No, no, no Le ha quedado espectacular Espectacular Y ahora los va a juntar O algo La transición épica Y ahí tenemos Por un lado A nuestro citante Y por otro lado A Spikerman Y juntos En esa posición De batalla Guapísimo Pagaría mucho dinero Por esta figura No voy a decir que no Cuando digo mucho Es mucho Me encantaría ver esto Porque están muy guapos Y para mí Es un 10 de 10 Poned vosotros En los comentarios Que nota le daríais Y si queréis que veamos Más creaciones de plastilina De Skibit y Toilet Por supuesto Porque estas Madre mía Están espectaculares Mis felicitaciones A Kukun Clay Que es el creador Porque es una completa locura Tenéis su canal en la descripción Para ir a darle mucho amor Mucho apoyo Y convencerle De que haga más esculturas De Skibit y Toilet Que las veremos Todos juntos Encantado De eso seguro Así que amigos Dejaremos ya el vídeo por aquí Mil gracias de corazón Por haberme acompañado Hasta el final Por haber dado vuestro like Por haber puesto en los comentarios La nota que le dais Y que otras cosas Os gustaría ver por aquí De Skibit y Toilet De lo que sea De plastilina De todo vamos Así que para mí Llega el momento De despedirse Mil gracias de corazón No os olvidéis De dejar vuestro like Suscribíos al canal Y activad la campanita Y nos veremos En la próxima con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!